¿Os imagináis que España quisiera importar tecnología de Francia y que Estados Unidos se lo impidiera? ¿O que en estos tiempos quisiéramos traer material sanitario de otro país y que Estados Unidos lo prohibiera? Serían dos anécdotas de lo que está pasando con el bloqueo que ejerce Estados Unidos sobre Cuba. En estos tiempos de pandemia mundial, la situación es especialmente grave porque los Estados Unidos impiden que las compras sanitarias que realiza Cuba puedan llegar a la isla. Ya no es solamente un acto de sometimiento a un pueblo, un acto por someter a un pueblo, es un acto criminal porque pone la vida de miles de personas en juego. Cuba vive una auténtica guerra económica por parte de los Estados Unidos. Cuando impacta en sus salarios, en las remesas, en la alimentación, en el transporte, en los medicamentos. Suponiendo un atentado a los derechos humanos del pueblo cubano, que acaba limitando las posibilidades de desarrollo del país. Porque ya está bien de que nos digan que el socialismo siempre fracasa cuando lo que hacen es no dejarlo prosperar. Y es que nos han negado al mundo ver hasta dónde hubiera podido llegar Cuba con su revolución. Un bloqueo criminal que la Asamblea General de la ONU ha condenado en 28 ocasiones. Ya Obama reconoció en su momento que este bloqueo no servía para nada. Que también afecta, por ejemplo, al pueblo estadounidense. Hemos visto cómo hospitales de Nueva York han pedido el acceso al eficaz medicamento cubano contra el coronavirus y no han podido hacerlo debido a ese bloqueo. El bloqueo golpea de una forma específica a las mujeres cubanas, puesto que ellas están mayoritariamente al frente de los trabajos de cuidados. Y ocupan los puestos de trabajo de sectores muy afectados por el bloqueo, como son sanidad, educación... Un bloqueo, además, que ha de dejar de silenciarse ya por parte de los medios de comunicación, para no ser cómplices de esta política criminal. Cuba necesita de la solidaridad internacional y el pueblo español tiene que respaldar a Cuba en su justa lucha en contra de las sanciones económicas arbitrarias que Estados Unidos sigue imponiendo al pueblo cubano. El bloqueo buscó crear hambre y desesperación en el pueblo cubano y que ello lo llevara a destruir a su gobierno. Pero ese pueblo, dirigido por ese mismo gobierno, ha alcanzado un altísimo nivel académico, artístico, deportivo, científico y, además, como si tal milagro no le fuera suficiente, hace otro y crea brigadas médicas para ayudar a salvar vidas. Vivimos en un mundo al revés. O imperio más armado de historia bloquea el país más solidario del planeta. Algunos países, todos sabemos quién, mandan bombas y mandan marines a las zonas en conflicto, pues Cuba se dedica a enviar médicos y a enviar equipo inmaterial sanitario. Mientras Estados Unidos exporta sanciones de forma unilateral o bloqueos, Cuba exporta solidaridad y lo demuestra con sus brigadas médicas. Mientras en nuestros países capitalistas encontramos a gobiernos socios de la OTAN que se pelean por unos respiradores, en el salismo cubano descubrimos brigadas sanitarias que se envían de un modo desinteresado a toda la comunidad y a todo el mundo. Nuevamente la revolución cubana está demostrando a través de la brigada médica Henry Reeves, está ofreciendo su ayuda y su solidaridad internacionalista. Mientras países como Estados Unidos no exportan más que conflictos bélicos y guerras que nunca acaban, el pueblo cubano ha demostrado poder llevar brigadas de médicos que están ayudando a países que jamás hubieran imaginado que pudieran necesitar la ayuda de Cuba, como es el caso de Italia. Máxime, con la brutal campaña de bloqueo y de descrédito puesta en marcha por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, que ha llegado a calificar a las brigadas médicas cubanas como una muestra de trabajo esclavo, cuando realmente son el mayor ejemplo de dignidad que existe en este planeta. Nosotras defendemos y apoyamos la solidaridad y la generosidad de las brigadas médicas cubanas, que nos muestran con su ejemplo que solo lo público, lo colectivo, nos salva. Porque Cuba es un gran país y la humanidad lo que necesita son más médicos y menos bombas. Con los pobres de la tierra, quiero yo mi suerte echar, que el arroyo de la sierra me complace más que el mar. Con la llegada de Trump a la Casa Blanca, el bloqueo se arreció y Cuba ha tenido que enfrentarse a nuevas restricciones. Es una agresión, según el derecho internacional, porque supone una medida coercitiva, unilateral, extraterritorial y fuera de todo el consenso multilateral. Una actividad ilegal contra un pueblo que merece ser respetado y que su soberanía también merece ser respetada. Estáis construyendo vuestra propia realidad sin las injerencias del imperialismo y haciéndole frente. Por eso sois un ejemplo y por eso os queremos hoy mandar un saludo, que acompañemos con nuestra solidaridad todos los días, con vuestro proceso, con vuestro pueblo, con vuestra revolución. Si creemos en la justicia de la humanidad, rompamos el bloqueo, porque Cuba es salud, dignidad y solidaridad. Cuba no está sola. Juntas acabaremos con esta política criminal que viola sistemáticamente los derechos humanos. Se acabó la diversión. No más bloqueo a Cuba. Porque Cuba exporta vida, justicia y solidaridad. Así que luchemos todos en contra del bloqueo hacia Cuba. No al bloqueo criminal de Estados Unidos, no al bloqueo criminal en contra de Cuba, ni en contra de ningún país, ni en contra de Venezuela, ni en contra de Irán. Los pueblos tienen derecho a vivir en paz, en amor, fraternidad y justicia social para todos y todas. Es importante decirle al mundo que Cuba es un ejemplo de solidaridad, que Cuba tiene que estar romanizadamente en la comunidad internacional, que Cuba es un gran y un buen país. Es hora de que rompamos el bloqueo. Es hora de apoyar a Cuba. Es hora de apoyar esta revolución solidaria. Ya es hora. Rompamos el bloqueo. Porque Cuba es una revolución de solidaridad. Solidaridad.